Doctor Rey, siguiente informa, este domingo 30 de septiembre tenemos la quinta fecha del campeonato de autocross que organiza Auto X Perú, la competencia se realizará en el Grifo Kío, ubicado en el kilómetro 24 de la Panamericana Sur desde las 11 de la mañana. En este nuevo escenario muy cerca de Lima tendremos un trazado que pondrá a prueba la habilidad conductiva de los participantes, para inscribirse y obtener mayor información pueden visitar la web www.autoxperu.com No lo olviden amigos, este domingo 30 de septiembre en el Grifo Kío, ubicado en el kilómetro 24 de la Panamericana Sur, tenemos la quinta fecha del campeonato de autocross que organiza Auto X Perú. ¡Suscríbete al canal!